Buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento calendario en Xiaomi Redmi Note 11 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación calendario pulsamos el siguiente entendido porque la usamos por primera vez y para crear un evento nuevo pulsamos aquí a la derecha podemos decidir si queremos crear un evento tarea recordatorio objetivo de igual vamos a elegir un evento añadimos un título decidimos si el evento va a durar todo el día o no pues si no podemos elegir el día y la hora que se va a empezar y el día y la hora a la que se va a acabar en nuestro evento decidimos se va a repetir o no por ejemplo si todas las semanas podemos añadir aplicación notificación si queremos quitar esa notificación hay que pulsar al x y cambiar a una otra también se puede añadir una descripción corta y si todo está listo pulsamos al guardar y aquí tenemos nuestro evento que se repite cada semana para ver las informaciones podemos pulsar a cualquier evento y vemos las informaciones también se lo puede editar o eliminar y si tenemos un evento que se repite siempre aparece una información si queremos quitar ese evento particular o por ejemplo todos los eventos de ese tipo posteriores anteriores da igual eliminamos ya desaparece todo es todo muchísimas gracias por ver el vídeo